Elisa, a ver, cuéntanos, ¿cómo está ese final de temporada de Águila Roja que ya llega? Uf, va a dejar la trama ahí, que la gente va a decir, me cago en todo, porque... ¿Por qué no la has visto todo? No, no, porque tiene que haber un verano de por medio, ¿no? Y bueno, luego la que viene es la mejor, la mejor de todas, de verdad. Se desvelan muchísimas tramas en cuanto a orígenes, va a haber muchísimas cosas que desmantelarán como redes ahí oscuras, ¿no? Entre personas que no se sabían, ¿no? Y mi personaje pues va a seguir con esa especie de rebeldía sutil que le dice a la marquesa todo lo que piensa. Y bueno, y con Nuño ese amor ahí imposible, parece ser que... ¿A qué crees que se achaca la baja de esta temporada? Bueno, quizás es con la contraprogramación, con que quizás no sé... No se hizo bien la promoción o no se puso con mucha antelación, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ha ido subiendo, que eso es lo bueno, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que aunque de primera subo una bajada, luego ha ido subiendo e incluso ha ido bajando a la contraprogramación. Así es, identidad, que ha estado ahí enfrente. ¿Tú crees que debería durar más temporadas o que debe de ir ya acabando? Bueno, yo creo que hemos hecho ya muchas temporadas y que un buen final merece la pena, ¿no? Por los espectadores, por los actores y también por el guión, por un guión de calidad. Sí, voto por eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.